La hoja de la orquídea La hoja de la orquídea Así la voy a hacer hasta... Aquí ya la tengo llena por la parte de en medio Voy a empezar con mi hebra doble Y le voy a hacer pequeñas separaciones Unas por arriba, otras por abajo Si las queremos contar las podemos hacer de 4 por 4 o de 5 por 5 Yo lo hago así por mis abuelitas tan lindas Que ya no pueden contar de alguna forma Aquí ya lo hice, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba Pero la parte última queda más ancha Sin ponerle tapetillo de más Uno por arriba y uno por abajo, nada de eso Aquí le vamos a dar una puntadita Y vamos a salir ahí a un lado Ahí igual, voy a meterme hasta acá Por la parte de abajo Y aquí voy a hacer tapetillo Pero como en esta parte de aquí quedó la raya por arriba Ahora la voy a meter por abajo Igual, por abajo Y luego por arriba Y luego por abajo Después por arriba Y ahí por abajo Nuevamente, aquí ya llevo dos líneas que he metido de esa forma Le voy a dar una puntadita aquí Y la siguiente aquí la voy a hacer por arriba Aquí por abajo Aquí por arriba Y aquí como toca por abajo Porque aquí está por arriba La voy a sacar de una vez hasta acá Aquí ya llevo tres líneas Voy a dar una puntadita Ahí la tengo Ahora igual, voy a meter este por abajo Pero aquí como ya le tocó por abajo Ahora lo voy a sacar por arriba Ahí por arriba Por abajo Por arriba Por abajo y por arriba Ahí lo tengo Ahí tengo mis primeros cuatro líneas de mi hoja Ahora en esta parte que sigue Voy a meter mi aguja Dejando esta parte ancha Y aquí voy a empezar Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Y por abajo Y por abajo Así voy a hacer nuevamente cuatro líneas Aquí la vuelvo Vuelvo a dar la puntadita Ahora aquí estoy viendo que me quedó por arriba de la línea Bueno Ahora voy a empezar por abajo Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Ahí la tengo Aquí la tengo Ajá Y ya de aquí La voy a sacar Directo hasta afuera Aquí ya llevo dos Puntadas Le doy una puntadita aquí Ajá Nuevamente Esto lo voy a pasar Por abajo Pero aquí me quedó La última rayita Por arriba Entonces voy a tener que hacerla Por abajo Digo por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Ajá Ahí llevo tres Le doy otra puntadita aquí Ahora esta que la puse por arriba La voy a poner aquí Por abajo Y luego por arriba Por abajo Por arriba Y aquí esta ya me voy a seguir hasta el final Hasta acá Ahí ya tengo las Siguientes cuatro Líneas Ajá Y aquí podemos ver la diferencia De como Estas quedan de este lado Aquí queda un espacio en verde Y aquí queda Verde fuerte Y aquí queda un espacio en verde Ahora A la que sigue Vamos a hacerle Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Y aquí me sigo Hasta allá Ajá Vuelvo a darle una puntadita Aquí Ajá Ajá Ahora Este quedó por arriba Ahora va a quedar Por abajo Y luego por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Ajá Por arriba Por abajo Ajá Y aquí me voy a seguir Hasta El final Ahí lo tenemos Ajá Así vamos a estarle haciendo Cuatro de este lado Ancho por aquí Cuatro de este lado Ancho por aquí Cuatro de este lado El hilo ancho por acá Y así Hasta que nos quede De esta forma Ajá Miren que bonita Se ve Está fácil Muchachas Yo sé que ustedes Pueden hacer la hoja verde De esta Flor Ajá Ok Aquí la tenemos De cerquitas Recuerden que si les gusta Nuestro trabajo Suscribirse en esta parte De aquí abajo Y Esta puntada La aprendiste Es con Marimur Por Youtube Hasta pronto